Gusto verte. Edson, coméntame, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, llevo mucho tiempo desarrollando actividades donde tengo que hacer muchas veces muchas negociaciones y a lo largo de mi experiencia he ido construyendo como mis reglas personales, ¿no? Y ahora, empezando a leer un poco más, interesándome en el tema, he descubierto tu libro, lo estoy empezando a leer y quería disolver algunas ideas de cuáles de mis actividades que yo generalmente hago, están vigentes o no, cuáles ya han pasado a segundo plano, ¿no? ¡Bárbaro! Me parece muy bien eso, excelente. Entonces, ahí está. Por ejemplo, la primera que tengo es que hay que siempre saludar y romper el hielo, ¿no? Pero esto es bien difícil con personas mayores, ¿no? Una vez me tocó trabajar para una gente que era muy acaudalada y tenía que convencerlo de un proyecto ni invertir en un proyecto y resulta que el perro era mayor, tenía más de 80 años. Entonces, llegar y romperle el hielo porque él prácticamente estaba acorazado era bien difícil, ¿no? O sea, desde aproximarse a él. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Es mi gran duda. Muy buena pregunta. Mira, en todo, en toda negociación, en toda venta, eso de tres, los tres a siete segundos del primer intercambio es extraordinariamente importante, ¿no? Bueno, ¿podemos decir qué tengo que hacer? ¿Tengo que, oh, abrazarlo? ¿Podemos decir? No, no podemos decir nada. Tenemos que investigar de la persona que me voy a reunir, poner una persona mayor que hizo su vida, investigar algo antes de llegar a ese momento. Entonces, por ejemplo, yo, suponete, me estoy reuniendo con Peter Drucker, ¿no? Y le digo que Peter Drucker, bueno, ahora ya ha muerto, pero ponele que hace un par de años, dice, Mr. Drucker, increíble su libro. Yo ponele acá, hay una persona de DDI, una compañía muy grande, tiene acá en Pittsburgh, en la base de Pittsburgh, tiene 400 empleados, pero tiene como 10.000 empleados, 9.000 empleados en todo el mundo, ¿no? Tiene oficinas en Londres, y yo tenía que reunirme con él, estaba con él y tenía una reunión con unos ejecutivos. Y claro, es como vos decís, es una persona mayor que no está tan operativa y todo. Lo que hice el fin de semana anterior es leerme el libro y le hice un comentario, le dije, increíble el libro, me encanta la parte donde usted comenta tal cosa. Yo tenía, no te puedo decir, tenía, a lo mejor no tenía ni siquiera un segundo para interactuar con él, porque es la figura mayor, una persona que la cabeza de él vale medio billón de dólares, pero sabía que iba a estar ahí, porque estaba en todos los directos. Entonces me preparé de esa forma. Estuvo como 12, 13 minutos hablando. Lo interrumpió, la hija que es uno de los directores, lo interrumpió la hija para decirle, por favor, papá, entiende, hay un montón de gente acá. Él empezó a hablar, a hablar. Entonces lo que yo siempre recomiendo es, depende de la reunión, obviamente, pero sí o sí, da la importancia, sí o sí, trabaja en algo que puedas, porque esos tres segundos, de tres a siete segundos, van a ser muchas veces la plataforma del tipo de comunicación que vas a tener. Me encanta tu pregunta, es fundamental que nos cuestionemos, porque a veces nos frustra, pero está por el buen camino. Es fantástico, Edson, fantástico. Hay que hacer eso. Hay que invertir en esos tres a cinco, siete segundos. Tu mirada. Cómo utilizas la mano. Tu olor personal. Cómo te pones hacia qué luz hay atrás tuyo. Porque cómo te posicionas para que la persona te vea. Es un hombre, no te posiciones así. Posicionate así. Es una mujer, sí te puedes posicionar así. No, digamos, como tu cuerpo, tu cuerpo al hombre, te intimida menos que hombre a hombre estén así. ¿No es cierto? Que estén así. Cuando una mujer no importa, pero mujer con mujer tampoco importa. Pero de ese tipo de comportamiento, hay mucho más de ese tipo de comportamiento en nuestros videos en YouTube. Donde yo explico más, pero el hombre, pero no, 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 es excelente. Bárbaro. Avancemos con la próxima. ¿Te gustó? ¿Te sirve? No, hartísimo, hartísimo. Lenguaje corporal. Yo, por ejemplo, en este caso, empecé a estudiar que a él le encantaba hacer flores. Entonces, le hablé de rosas y pasó algo parecido, ¿no? Él me empezó a hablar que tenía unos plantillos de rosas y exportaba a Colombia. Magnífico. Fue, fue, realmente logramos romper el hielo, pero generalmente era muy cerrado el tipo porque tenía, como era mayor, tenía su seguridad y todas esas cosas. Era un poco complicado. Las siguientes tres dudas que tengo vienen juntas. Entonces, una es que yo tengo que escuchar efectivamente. Eso es bien difícil porque a veces me da, me causa, cuando no estoy peor en desacuerdo con algo, me causa controlarme. O sea, me cuesta. Entonces, ahí tengo que decir, tengo que escuchar efectivamente, serenar a mis diablos interiores, ¿no? Y luego tengo que en mi mente ir construyendo la propuesta como si yo la estuviera construyendo, ¿no? Y tengo que ir anotándome todas mis dudas, ¿no? Y para ganar más tiempo, ¿no? Y después preguntar porque solamente así he descubierto que voy a lograr la empatía, ¿no? Escuchando, interpretando y luego resolver mis dudas para que esté todo claro. Entonces, eso a mí en el pasado me funcionaba, ¿no? Para tratar de llegar a esa empatía. Pero con esto de los tiempos ágiles, ¿no? Las reuniones cortas de 10 minutos, ya es un poco difícil. Entonces, ¿qué es lo que recomiendas? Muy bien. Excelente. Bueno, el tema de escuchar, estoy totalmente de acuerdo con vos, que muchos autores hablan. hablan y te dicen, bueno, acá te doy 5 tips, 5 tips para escuchar mejor. Cuando la persona te diga, cuando Edson te dice, yo quiero escuchar, digo, ¡ay, qué bueno! ¿Querés escuchar? Repetí, lee las palabras, repetí eso, entonces hay una conexión. Todo eso es fantástico. Pero ¿qué pasa? El subconsciente nuestro, el subconsciente nuestro dice, bueno, repetí, y así sigue hablando, pero no está escuchando, todavía sigue defensivo. Porque el subconsciente nos protege, y es lo que nos pasa a todos. Entonces, ¿por qué nosotros, en la empática historia persuasiva, ¿por qué nosotros trabajamos de forma tal, que nosotros podemos posicionar a la otra persona, podemos buscar que la otra persona, esté más relajada, sea parte de esta conversación? Cuando nosotros hablamos de que yo voy a escuchar a la contraparte, lo que estamos diciendo es entender para ser entendido, es buscar esta parte, es comprender, comprender la necesidad, comprender el problema, y dejar que mi contraparte sea el héroe. Y voy a decir, tengo gente que hasta se ha enojado, del hecho de que estoy utilizando y le estoy diciendo a ellos, la contraparte es mi héroe. Pero es la única forma en que nosotros podemos hacer que el subconsciente, se quede más tranquilo, y nosotros podamos escucharlo mejor. Y es estratégicamente, cuando nosotros sabemos que yo estoy escuchando al otro, para saber estratégicamente y empáticamente cuáles pueden ser los próximos movimientos, es cuando la persona realmente dice, oh, tengo que escuchar, porque ese es el objetivo. El objetivo no es escuchar por escuchar, no es escuchar porque no tenés tapes, no tenés videos, no tenés audiolibro, no tenés tu mujer, no tenés tu madre, no tenés tu marido, no tenés a nadie que escuchar. Todo el mundo tiene un montón de cosas que escuchar, pero cuando estamos en una negociación, hay un conflicto, hay un conflicto. Llegamos siempre a ese conflicto. No, el conflicto no quiere decir que sea malo, pero hay un conflicto. Entonces, la mejor forma de escuchar es, relajar a mi subconsciente, explicarle que estoy al frente de una persona con la que tengo que hacer negocio, tengo que esto, tengo que descubrir cuál es la necesidad, tengo que descubrir cuál es el dolor de esta persona, a ver si yo puedo ayudarla, mi empresa puede ayudarla, podemos hacer esto juntos, él me puede ayudar con lo que yo quiero, pero qué es lo que él quiere, eso es lo que tengo que descubrir. Si yo sé que él tiene medio millón de dólares para invertir en propiedades, y yo tengo propiedades, bueno, pero tengo que realmente entender a él, él tiene que ser mi héroe, tengo que ver por qué quiere, qué tipo de inversión quiere, qué tipo de retorno, qué tipo, esas son las cosas que realmente me van a generar valor, interpretar esa parte, ¿no es cierto?, para que todo, como decís vos, para que todo está claro, construir eso, antes de ir a una propuesta, antes de ir, por eso acá, nosotros lo ponemos bien claro, todo el mundo, quiera o no, le gusta la película, o sigue películas, o le gusta una historia, y sigue una historia, todo el mundo, la información nos llega a través de historia, nos llega a través de, es lo que el ser humano está cableado para entender, entonces, cuando nosotros estamos en esta parte, es que la parte clave de escuchar, es que la parte clave, es la parte donde nosotros, como yo no entré acá, yo tengo que estar despreocupado, despreocupado de que si se habla de números, tengo que entender más los números, tengo que estar despreocupado si él no me quiere, si él no me gusta, pues estoy en una reunión de una situación con vos, y me dice Edgar, dice Edson, dice, mira Pablo, vos realmente sos un idiota, o contame más, Edson, porque te hace sentir así, mira, yo creo que, realmente, no, 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 no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo, lo que me estás proponiendo, está todo mal, está todo mal, oh, lo lamento mucho, Mr. Ortega, este, ¿y cómo usted lo vería? O sea, no es personal, no es eso, yo tengo que escuchar, tengo que, estoy acá, estoy acá, estoy en comprender, estoy en esta parte, toda, toda operación, todas las cosas que él diga, que vos me digas a mí, mientras esté acá, estoy a salvo, si estamos acá, ya no estoy a salvo, porque ya estamos cerrando, o, o, ya no vamos a cerrar el trato, obviamente, porque, no lo hemos comunicado, no lo hemos conectado, pero es fundamental, esa pregunta tuya, me encanta, me encanta el hecho de que, eso fue una cosa que, con todos los libros que ves, toda mi vida, los 20 años, 26 años que tengo en esto, digo, si todo el mundo dice, todo el mundo dice, escuchar, escuchar, sí, dale, repito las últimas palabras, hago esto, lo otro, pero, ¿cómo? ¿cómo? ¿qué es lo que pasa? ¿por qué yo no escucho? ¿por qué cuando el otro me ataca, yo, yo me pierdo? ¿por qué? Porque el subconsciente, el subconsciente está para protegernos, ¿cuántas veces te podrías haber muerto, pero tu subconsciente te salvó, hizo que te frenes, pasó un auto, se iba a cerrar la puerta, sacaste la mano, este, había fuego y saltaste, ¿quién fue? ¿fuiste vos? ¿lo procesaste todo? No, tu subconsciente te ayudó, y en la negociación, el subconsciente nuestro, el mindset, nuestro, es clave, ¿ustedes lo ven? ¿dónde está el libro? Acá está, en el libro, en varios, en varios, al principio del libro, hablo mucho del mindset, el mindset nuestro, es fundamental de tenerlo, y es muy psicología, es muy, pero exactamente, cuando estamos negociando, yo soy la primera persona que tengo que convencer, de que puedo hacerlo, la primera, y después, la segunda es mi héroe, es la persona esa, pero, cuidado, la gran diferencia es, él es el héroe, pero yo soy el guía, es una gran diferencia esa, ¿no? Claro, la gente se cree que él es el héroe, y yo, no, 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 vos sos el guía, vos vas a guiar, vos vas a liderar, si vos quieres que esta negociación vaya a un ganar, ganar, si quieres que se escuche bien, la responsabilidad es nuestra, no podemos confiar esa responsabilidad, hay que delegar, ¿no es cierto?, autoridad, pero no responsabilidad. Además, y que seamos empáticos, no involucra de que estemos de acuerdo, ¿verdad? Exacto, exacto, yo hablaba con Willen Uri, en Harvard, y estábamos, y les comentaba un caso, un caso de un matrimonio, un matrimonio, nosotros que estaban en una situación de divorcio, ella es médica, y bueno, y él me dice, mira, dice, el método de Harvard, siete elementos, no dice, hay que donar, el ganar, ganar, no dice, hay que donar lo tuyo, hay momentos en que, bueno, el otro no quiere negociar, el otro no quiere, el otro se cree que, que vos le debes más, y esto, y lo otro, y bueno, hay momentos en que, va a haber un impas, este, va a haber momentos, de no haber entendimiento, y hay momentos en que, hay que buscar opciones, hay que buscar más opciones, no alternativas, sino más opciones, que estaríamos, estaríamos en este momento, durante la negociación, si nosotros llegamos, a este momento acá, a planear, yo hago una propuesta, que es lo que es, lo que el método de Harvard habla, de las opciones, yo tiro propuestas, las propuestas son, opciones dibujadas, ¿a qué me refiero esto? aquí, la opción es una opción, yo tengo varias opciones, para mostrarle, a Mr. Ortega, pero, yo puedo, dibujar, y le puedo, con las palabras, que Mr. Ortega dijo, puedo agarrar, y a, y a, poner, esa opción, la pongo, con las palabras de Ortega, porque, porque Ortega, va a conectar más, Ortega, va a prestar atención, pero si yo no le pongo, las palabras de él, dice, Pablo, nosotros estamos buscando eficiencia, para lograr una mejor, efectividad, en la comunicación, entre los distintos departamentos, de la industria, del petróleo, y si yo digo, ah, bueno, necesitas, este, este libro, voy a decir, bueno, a ver, explícame más, pero yo te digo, mira, para lograr una mejor comunicación, de la industria del petróleo, yo creo que, lo que corresponde sería, te repito un par de cosas, que son tu, tu preocupación, y ahí tiro esta, la opción es, el libro, la otra opción sería, un programa, donde los distintos ingenieros, participen, y tengamos una interacción, que nosotros lo hacemos, con la industria, ¿cierto?, de alimenticia, que, que estamos con, en la industria, de, de plantar, hay una, hay una empresa, que es cliente nuestro, fascinante, este, hacen semillas, pero semillas, para, para grandes productores, semillas, y no es Cargill, es más, es más chiquita, tengo una empresa en México, pero hay todo ese tipo de cosas, este, extraordinarias, entonces, uno, uno plantea, uno, uno habla, pero está ahí, está ahí en trabajar, acá, yo tengo que estar preocupado, si, si no hay opciones, eso es lo que habla, ¿cierto?, el método de Harvard, estoy de acuerdo, como el ganar, ganar, tiene que estar, ¿no es cierto?, tiene que ser desde ambas partes, y, y vos lideras la negociación, nunca, es decir, cedo el protagonismo, pero no la dirección, de acuerdo, excelente, eso, eso lo vamos a grabar, para la gente nuestra, ¿no?, ceder, el protagonismo, pero no el liderazgo, o sea, este, es así, es la mejor forma, es que es cuando, cuando yo puedo, cuando yo empiezo a escuchar más, a mí me apagazaba, y yo, yo llegué a esto, lo explico en mi libro, pero es cuestión egoísta, yo quería negociar mejor, para escribir un libro, yo quería negociar mejor, porque era, este, commodity trader, este, estaba comprando y vendiendo, soy beans, soja, cuando me vendía soja, y trabajaba, y cuando llegué acá, a Estados Unidos, también estábamos, haciendo, entonces, ¿cuáles son esos puntos?, ¿cómo hago que la persona, realmente me escuche?, porque sí, sí, todo el mundo te habla, escucharla, de repetir las últimas palabras, pero todo el mundo ya los conoce, cuando estás negociando con expertos, y cuando te escuchan, que vos les repetís las últimas tres palabras, que vos les resumís lo que dijo, que vos les, si creen que sos un novato, oh, este recién empieza, fíjate cómo lo hace, lo hace el libro, pero personas que, realmente te escuchan, no me hace falta a mí repetirte lo último, que dijiste, para darme cuenta, para decirte, y qué más, ajá, mira vos, y realmente empezar en esa, en esa conversación, no, no, este, me encanta, y, bueno, la ventaja, la ventaja competitiva, es escuchar, ¿no?, y la ventaja competitiva, para estar adelante, y poder entender la contraparte, saber escuchar con empatía, y luego, y luego, después, ya uno intenciona, ya presentar tu propuesta, o las opciones, y ahí, como ya controlas, y tienes más o menos la interpretación, del otro lado, vas resaltando los puntos de afinidad, y diferencias, ¿no?, para luego, que eso sean, el meollo de la negociación, ¿no?, porque después habría afinidad, en el resto de las, de las propuestas, ¿no?, totalmente, la propuesta, tengo que hacerla, con las palabras, del otro, con lo que me acaba de decir, con cómo el otro está trabajando, cómo mi héroe, qué es lo que mi héroe quiere escuchar, quiere esto, pero no es para mentir, no estoy tratando de mentir, lo que estoy tratando, es de que él se dé cuenta, que lo estoy escuchando, y le presto atención, porque tengo una hora, o dos horas, no tengo todo el tiempo, el tiempo, es ese recurso, este, más barato, pero más caro, todos tenemos tiempo, pero nadie puede comprar el tiempo, comprar el tiempo, este, entonces, en una negociación, claro, al principio tenemos, creemos que tenemos tiempo, ¿no?, pero después nos damos cuenta, cuando se, cuando se, cuando se acaba, ¿no?, cuando estoy acá, y estoy hablando de las propuestas, y estoy esto, y le pido, y cuando veo que yo pedí, y dice que no, bueno, que esto, que lo otro, y vuelvo para acá, y tengo que entender realmente mejor el dolor, mejor el problema que está, para darle otra propuesta, ahí cuando empiezo a estar acá, estar acá, y me empiezo a preocupar, ¿no?, porque, porque no vuelve el tiempo, el tiempo pasó, pasó, este, si no lo invertimos bien, este tiempo estamos invirtiendo acá, vos estás, bueno, pero vos venís todo un desarrollo, venís trabajando, tenés experiencia profesional, fuertísima de esto, entonces, lo vas tomando, y es distinto, ¿cierto?, a una persona que nunca negoció, que no está, a mí, acá en la Universidad, en la Carnegie Mellon, hace unos años, me ofrecieron dar, este, clases, pero, pero la gente, son estudiantes, bárbaro, me encantan los estudiantes, pero, este, para mí, no, 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 no es, no es a lo que yo, me quiero dedicar, lo que a mí me llena, a mí me llena, este, hablar, como hablamos con vos, de distintas cosas, ¿no es cierto?, que, cosas que se pueden decir en cámara, cosas que no se pueden decir en cámara, pero es eso, ahí está el desafío mío, eso es lo que, este, me gusta, si no, yo creo que, estudiantes sin la experiencia, pueden leer cualquier libro, hoy en día, pueden ver el YouTube, pueden ver todo el canal de YouTube, hay mil videos, este, y van a aprender, pero es distinto cuando, vos sabés lo que es escuchar, ¿no?, vos sabés lo que es, esos tres minutos, esos cinco, esos cinco segundos, que estamos, ¿no?, este, vos sabés como, uno puede tener la mejor propuesta, la mejor, mejor propuesta, pero no cierra el acuerdo, este, y vos decís, ¿cómo puede ser?, y bueno, de nuevo, este, ¿cómo me comuniqué?, ¿cómo conecté humanamente? Estaba hablando con una persona, este, en la reunión anterior, y le digo, mirá, le digo, este, es muy simple, la gente no trabaja con el que tiene más talento, trabaja con el que conecta mejor, mayor afinidad, ¿no?, claro, claro, y hoy en día, con el internet, con todo esto, tenemos que buscar eso, la afinidad, eso, y la afinidad se da, en este proceso, hacer que la otra persona, se sienta cómoda, hable, escuche, se abra, nos dé la información, que nos va a ayudar, ayudarla, ¿no?, bárbaro, bueno, cuando ya me ha tocado a mí, hacer propuestas, como tú dices, trato de utilizar las palabras, y los conceptos, que la otra parte me ha dado, pero también trato de bajar, y basar mis proposiciones, en datos y hechos, eso creo que vende demasiado, no sé si hay alguna técnica mejor, ¿no?, yo creo que no, es fantástico, dar, dar, uno de a poco, va, si, si yo tuviese, o sea, tenemos que verlo más, pero si yo tuviese que ver algo, es, hay una magia, cuando yo logro, que el otro, escuche, y, y él traiga esos números, y él traiga esa, esa, esa matemática, que yo, que él escuche, y que él proponga, ¿no?, el arte de hacer que el otro, te diga lo que vos querés, escuchar, este, es a través de preguntas, las preguntas son, claves, 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 nosotros, este, hoy martes, y todos los martes, estamos en los masterclass, y, hemos dado, varios masterclass, sobre preguntas, ¿por qué? porque si yo quiero escuchar, si yo realmente quiero escuchar, tengo que tener, muy buenas preguntas, preguntas, la gente que no, si, la gente que, que va, y no, y no tiene, este, no tiene buenas, este, una buena, una buena forma de escuchar, es porque, y le fallan, le fallan las preguntas, no está cómodo con las preguntas, no está cómodo con lo que está pasando, pero, es, este, la, es como que van juntos, no, es como, cuando, si yo estoy, yo te enseño manejarte, bueno, Edson, es fácil, es fácil, mira, te subí al auto, agarra el volante, pones primera, pones, pones, saca, saca el acelerador, pones en brayas, pones segunda, pones esto, acelera, te miras, miras acá, si la luz está en rojo, va, si la luz está en verde, acelera, pero si se cruza, deténete, y después, mira a la izquierda, mira a la derecha, porque si viene otro, y te revienta, te vas al hospital, y moriste, entonces, bueno, no era tan sencillo manejar, porque, te explico todos los pasos, no, no, lo mismo acá, cuando uno empieza a estudiar, el tema de la negociación, y bueno, bárbaro, yo ya, obtengo la empatía, escucho la empatía, pero, ¿cómo, cómo aplicarla? y bueno, este, es una de las cosas, y más hoy vamos a hablar sobre, ¿qué preguntas hago? ¿cómo, cómo obtengo eso? ¿pero cómo hago que él, llegue a esa conclusión, antes, de que yo se le diga? porque es barro lo que voy a decir, yo quiero darle eso, pero ¿cómo que él llegue, antes que yo? Ortega, qué barro lo que me estás diciendo, qué barro, sí, mira, eso me encanta, ahí vas a estar diez veces más comprometido, vos, que yo, ¿no es cierto? si me tomo ese tiempo, de indagar, y eso, mira, lo comparto acá, acá lo que voy a poner, son estas preguntas, son estas, estas diez preguntas, son las preguntas, este, más importantes, que una persona, se puede hacer, antes, de entrar, a una, negociación, ¿no? ¿para qué? para que justamente, estas diez preguntas, son esta hoja, que se puede bajar acá, está siempre, la tenemos en todos los videos, es, me da, me da la posibilidad, de realmente implementar, la atención, como el manejar, ¿no? me va, ¿qué, qué me da esa, esa habilidad, de yo poder, este, manejar, y estar focalizado, en manejar, cuando yo sé que, este, estoy pasando por una esquina, sí, está en verde, sí, barro, acelera, pero también, mira los costados, todo, Pablo, me dijiste que aceleré, y ahora me decís, sí, todos aceleré, me vemos los costados, porque, a lo mejor viene, uno más loco que vos, y, y, y te llega por delante, lo mismo acá, este, yo, de todos los secretos, de escuchar, nunca escuché, una persona que me diga, mira, para escuchar mejor, prepárate mejor, y, y yo me doy cuenta, en la práctica, ¿viste, la gente que te miente, siempre, siempre que hubo gente que me miente, y mucho, me he dado cuenta que porque yo no me vi preparado, la preparación mía, es el, el elemento de que hace que el otro, este, mienta o no, y, y cuando digo mía, es mis clientes, ¿no? la preparación nuestra, es, es lo que, entonces, cuando uno, no solo está, pero se muestra preparado, trabaja para que el otro sepa, que está preparado, es cuanto más, fuerza, tenemos en la negociación, tenemos que, siempre uno se prepara, y lo lindo de estas diez preguntas, es que, yo las utilizo una y otra vez, porque me preparo una vez, para una persona, y me sirve para varias negociaciones, y conocerme a mí mismo, es una de las claves, para lograr éxito, en todo lo que uno quiere, no solo en, en negociación, en persuasión, en influencia, ¿no? Pero no, muy bien, muy bien, es, tenemos que trabajar en eso. Y, y además, sabemos que negociar, no es dividir las diferencias, ¿no? Es decir, va más allá todavía, pero, a veces, me ha tocado negociar, y tengo que ceder completamente, y uno, lo toma como una pérdida, pero yo, lo he tomado, lo he tratado de siempre poner como algo, que me fortalece, y que me sirve como experiencia, y eso hay que agradecer, entonces, me vaya bien o mal en una negociación, siempre trato de agradecer, es bien difícil, al principio es bien difícil, pero agradecer, porque estás creciendo, y tu experiencia está subiendo, eso creo que nos retroalimenta, y nos hace mejores. Estoy de acuerdo, me encanta lo que decís, y hay un autor, hay un autor, Never Split the Different, ¿no es cierto? Que quiere decir, en el norte de este autor, Never Split the Different, o en castellano es este, Romper la barrera, que es negociador del FBI, es fantástico el libro, ande muy bien, pero yo estoy de acuerdo con vos, hay veces que hay que dividir, hay veces que, ¿de qué me sirve todo de nada, el 100% de cero, cuando puedo obtener el 50% de 10? Y cuando yo sé que, claro, para él, para él, este, mira, Mr. Ortega, si usted no hace lo que, usted me está diciendo, ves allá, ves esa, ves esa cabecita allá, bueno, ese es uno de los snipers, ¿entendés? Es un tipo, que tengo una cosa, así que, yo creo que él te tiene, acá, ¿viste? Acá te va a entrar la cosa, o a lo mejor, si la R te entra por acá, ¿por dónde la querés? ¿Querés que le diga así? Si le digo así, si le hago así, él dispara, o sea, si uno tiene ese poder, sí, nunca, split the different, pero realmente, tenemos ese poder, realmente, en todas las negociaciones, realmente, nuestro producto, es tan bueno, realmente, somos los mejores, realmente, no tenemos nada de humildad, no, no es así, hay veces que, este, no solo aprendí, que, no es cierto, que Ortega me dice, mira, esto, esto, el otro, y aprendí, yo tengo que mejorar mi producto, porque, me dio una clase, y me comparó mi producto, con otros competidores, se dio, y me dio, y me explicó, me dijo, mira, si yo quiero trabajar con vos, tenemos que dividir la diferencia acá, tenemos que ver eso, entonces, hay un montón de otras cosas, él dice, no, bueno, ¿qué le vas a decir? uno de los ejemplos de él, yo quiero usar un zapato negro, y mi mujer quiere que use un zapato, este, marrón, entonces, ¿qué hago? dice él, me pongo uno negro, y uno marrón, y así voy a la fiesta, eso es dividir, ¿no es cierto? Split the difference, eso es dividir, y yo digo, no, eso es ser narcisista, si yo no sé convencer a mi señora, para decirle, mi amor, realmente para mí, hoy es zapato negro, o mi amor, hoy es zapato marrón, o a lo mejor, convencerle a decir, ¿sabes qué? Tienes razón, voy a usar el zapato, el zapato marrón, que es el otro, y este fin de semana, los dos, vos y yo, vamos a ir a andar en bicicleta, en el parque ese, me vas a acompañar a la mañana, te vas a levantar conmigo, a las cinco de la mañana, íbamos a estar en, logro un compromiso, que viene de una broma, viene de esto, y dice, bueno, listo, listo, y me ha pasado a mí, lo que estoy diciendo, un caso real, me ha pasado, bueno, yo hago eso, pero vos, y nos matamos a risa, ella está súper feliz, y es un súper ganar, ganar en la fiesta, y yo estoy súper feliz, según ganar, ganar, porque sé que el fin de semana, no voy a ir a andar en bici solo, voy a andar con ella, y se va a levantar a la hora, que a mí me gusta, me levanto bien temprano, sé que, hay otras, y está esa magia, entonces, si yo estoy dividiendo, por dividir, porque soy vago, porque no tengo ganas de pensar, ah, está bien, este me dice, este me dice marrón, yo quiero negro, ah, a cost, me pongo uno negro, claro, no, no, no quiero generar sinergia, no, no, no estoy poniendo esfuerzo, no, entonces eso sí está mal, no poner esfuerzo, no poner, el mindset, en mi libro, yo explico, el hecho, el hecho de estar, de utilizar, no, no es cierto, el mindset nuestro, el poder crecer, ¿cómo crezco yo? ¿puedo crecer? Yo divido, pero crecemos, dividamos la diferencia, pero estamos creciendo juntos, es exactamente, este, lo que muy bien explicaste, es exact, no es cierto, exactamente, si voy creciendo, adelante, tengo sinergia, tengo esto, y es otra cosa, este, no te pasa que con la gente, que uno logra esos acuerdos, es con la gente que, cuando tenemos una oportunidad, que es lo primero que hacemos, nos llamamos a ellos, nos llamamos a ellos, con las personas que he pasado esto, han terminado volviendo a ser mis mejores clientes, exacto, exacto, yo tengo varios socios, invierto en la parte de real estate, este, y, y tenía una propiedad, que me habían ofrecido, este, 260 mil dólares, ¿no? por la propiedad, y, lo terminé, llamando a él, y le, y le di la propiedad, el 50, el 49% de la propiedad esa, se la di por ciento, este, 180 mil, pues si no, pero que, le sacaste ventaja, que soy yo, que esto, que otro, no, no le saqué ventaja, fue un ganar, ganar, le hice un, un tremendo acuerdo a él, ¿no? este, pero, que, que, el 100% con L, para hacer un número fácil, es 250, el 40% dice, no, lo estafaste, para nada, para nada, un tipo de ese, de esa magnitud, no se va a dejar estafar, ¿no? pero, ¿qué es lo que hice? agarré, le di, tanto valor en la mesa, quiere un no, dice, mira, le digo, agregamos esto, esto, otro, pero esta propiedad, el lugar, esto, esto, el otro, esta propiedad puede estar valiendo medio millón de dólares, ¿qué yo te propongo? yo pongo esto, vos me pagas con tiempo tal cosa, y la, y empezamos a hacer, en vez de invertir, empezamos a invertir, hasta el plan de inversión, para que esta propiedad, entonces, él sabe, que él está adquiriendo, por 180 mil, el 40% de medio millón de dólares, ¿verdad? y que, claro, que genera un, un ingreso, fuertísimo, súper seguro, uno de los mejores, este, acá de Peacewood, nadie va a cerrar eso, si, si no es una, y se hace, justamente, por el valor agregado, para mí, deshacerme de eso, y que me lo paguen, todo el dinero, es un problema con impuestos, más dinero, porque me paga más impuestos, pero dije, no, no me interesa, a mí, cuando la propiedad empiece a generar, y esto y lo otro, lo pagas con la generación de la propiedad, es un no brain para él, no me puede decir que no, y a quién se lo das, no le das ese tipo de negocio, al que va a andar discutiendo, al que esto, lo hablé con él, tomamos un café, nos juntamos otra vez, y me dice, bueno, bárbaro, hablamos así, listo, nos dimos la mano, agarré, le di la llave a la casa, hace, hace dos fines de semana, pasé, pasé por la casa, y veo que la están remodelando, y ya está trabajando, todavía ni tenemos los papeles firmados, pero es esa confianza, ese nivel que uno llega, porque justamente, cuando uno es bueno, cuando uno trabaja, cuando tiene honestidad, cuando está eso, eso genera esa sinergia, eso es lo que tenemos que buscar, y se da ese cliente, ese cliente bueno, y se da de nuevo cliente, y se da de nuevo cliente, justamente por la integridad nuestra, por no estar negociando, yo estoy tan en desacuerdo, con negociar todo, estoy tan en desacuerdo, me encanta la negociación, obviamente vivo de eso, pero yo no estoy de acuerdo con negociar todo, hay cosas que, vamos hermano, vamos, vamos, vamos a estar negociando, hay gente que es pesada, y yo no quiero ser pesado, no sé, creo que, exacto, ¿viste? ¿viste dónde decir hoy? por Dios, acababa de nuevo, acababa de nuevo, no, hay que relajarse y todo, pero lo importante, cuando yo le expliqué a él, le digo, mirá, tenemos que juntarnos para, así te muestro los números, te muestro esto, te muestro las proyecciones, hice hacer proyecciones, hice todo, cuando él vio, le mostré el proyecto, así dónde va, 500, 550 mil dólares, puede llegar esto, el otro, con esto, estos son los ingresos, todo, bueno, bueno, lo que tendríamos que hacer esto, el otro, invertir esto, vos te encargas, vos haces esto, y después me pagas tal cosa, ya está, ¿viste? Para mí, un ganar, ganar para mí, un ganar, ganar para él, pero había otro ganar, ganar antes, y había otro ganar, ganar antes, hubieron dos ganar, ganar antes, para que lleguemos a ese, ¿no? Eso, yo creo que eso, siempre tenemos que proteger eso, en nuestra vida, la reputación nuestra, el nombre, con la gente que trabajamos, y con la gente que no trabaja, hay que deshacerse lo antes posible, porque, escuchaba hoy algo, yo quiero compartir, creo que es importante, los, los perdedores siempre quieren, no, los vagos, siempre quieren ganar, pero no le ponen el esfuerzo, los ganadores, siempre ganan, y se creen que son, estaré siendo vago, estaré siendo vago, ¿entendés? Tenés esa cosa, estaré, no, no, no estará siendo lo suficiente, pero lo, viste, los perdedores, no, quieren ganar, quieren que les pagues, quieren que esto, quieren que lo otro, pero, no les interesa, ellos que ellos quieren, pero, los ganadores, están perseguidos, y, y entregan, y hacen, y eso, imagínate, hace dos semanas, paso por la casa, yo estuve de viaje, paso por la casa así, en el sábado a la noche, paso por la casa, por pasar, por curiosidad, estaba en un restaurante, paso, doblo por una esquina, y paso así, y veo las ventanas de arriba, la casa totalmente gutter, totalmente limpia, se ven los taps, se ven todas las maderas, todo, que barro, y bueno, digo, Pablo, Pablo, delegá, delegá, viste cuando te decía vos mismo, delegá, fantástico, y te pone contento, y claro, eso es lo que tenemos que hacer, tipo, tipo, sumamente profesional, toma la llave, listo, vamos para adelante, puso su gente, este, y ahí está, al ganar, ganar, se nos va dando, esa madurez, buscar eso, buscar esa gente, es más importante, esa gente, que negociarle a la gente, por cualquier cosa, yo mucha gente, viste, que te viene, que me viene, me escuchan, soy negociador, ay, por Dios, viste, me empiezan a negociar, ay, pero bueno, te ayudó, te sirve, artísimo, aquí tenemos un dicho, que decimos, que el que es vago, termina trabajando doble, y es cierto, te agradezco, eso me encanta, el que es vago, termina trabajando, claro, y se queja del otro, tenés alguna otra pregunta, algo más que te pueda ayudar, no, ya, viene al clavo, porque ya nos tenemos que despedir, pero decía también, que antes que, despedirse, es tan importante, como presentarse, porque es cerrar un broche, y cerrar es como saldar, es como el apretón de manos antiguo, que ya se entendía como un contrato, ahora es tan importante también, y con la pandemia, hay un protocolo, pero aunque cruzar codos, y cruzar miradas, y asignar, es una buena señal de despedirse, y hay que hacerlo. Totalmente, que son las dos primeras partes, la primera parte, los primeros tres segundos, y los últimos diez segundos, creo que, que en eso, como regla, como regla general, siempre, siempre estudiar eso, vos, vos te vas a dar cuenta, cuando, cuando yo le, cuando yo le copio a Willa Nury, porque esta es una idea de Willa Nury, no es mía, escribir su victoria, cuando él saca su libro, en 19, no, en el 2001, 2005, cuando él saca su libro, y, y por este concept, te escribí la victoria, de la contraparte, yo empecé a estudiarlo muchísimo, yo empecé a aplicarlo, porque, porque no es nada más hartante, que lograr una negociación, y que se caiga, que se caiga, porque, 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 el señor Ortega, piensa que él podría haber conseguido más, y consiguió menos, entonces, tengo, tengo que, que estar, o, entonces, por eso, acá, en el cerrar de una negociación, que estos tres momentos son los resultados, es para que me compare, el cerrar, es para mostrar miedos, que me compare con otras cosas, como yo voy a ser mejor, que si no logramos el acuerdo, lo voy a hacer con alguien, y, mira, esto es lo que estás logrando, estás logrando esto, esto, esto es fantástico, no lo hemos dado antes, lo damos a poca gente, esto, lo otro, busco eso, para que, para que esa última interacción, sea, ¿no es cierto?, terminar a lo grande, ¿no?, terminar a lo grande.